Hola chicos y chicas, hoy vamos a estar jugando a un teiko de youtubers, lograré ser el más poderoso del juego, el más rico, el más famoso, me mató una chica, no sé cómo se llama pero está fuera de mi casa, voy a crear mi martillo y mi, no sé cómo se llama, mi misa para grabar, no sé, tomar fotos o algo, grabar, no sé. Y al juego, yo también, ¿cuántas visitas tienes? ¿O suscriptores? Siete. Siete, yo tengo trescientos sesenta y ocho mil. ¿Qué? O sea, tres punto seis, ocho, sesenta y ocho mil. ¿Por esos qué? Suscriptores. ¿Por qué? No sé, tengo demasiados. Yo casi todo me puedo comprar el de, no, el de setecientos, no. Y todo bien, es eso que todo bien acabo mi casa, miren. Acá está. Ahora, espérate, un cuatrocientos cuarenta y cinco, sesenta y seis, suscriptores. Ok, vas avanzando, voy a comenzar a tomar fotos. A ver, esta es mi cocina que terminó en la cama, me falta dos mil, me lo compro. Aquí. Vamos al baño. Me lo compro. Tengo la ducha, es cincuenta, cincuenta, me lo compro, me lo compro. Estoy macarrota, no tengo dinero, pero una casa genial. Oh, miren como mi baño. Me voy a poner así, en primera persona. Da, familia, ven a mi casa, para eso un castillo. A ver, a ver si el tuydo está más grande que el mío. Y lo mejor es que yo tengo un ascensor. Estoy en la primera piso. ¿Y qué? Ascensor. Pero no es tan grande como el mío, Damián. El mío es que la morada tiene... Oh, ya me entran a mi casa. Soy yo, pero yo tengo un martillo. Yo no puedo hacer nada. Yo puedo volar. Ni siquiera usted ve su poder. Mato, mato, mato. Yo puedo brincar muy alto. Ah. Brincomo es el mismo tamaño. Ah, es el libre, Damián, ven. Te doy un recordado sobre mi casa. Ven. No llevo nada, solo me toma fotos. Ven. Entra. No cruces. Ven. No te metas a la casa directamente. Tienes... No, no te metas, que te vas a morir. ¿Y por qué tu casa es morada si el morado es mi color? No sé. Entra. ¿Y por qué el tuyo es amarillo si el color es de una pata, pata, pata? No, ¿cómo puede ser con el morado? No sé. Primero, aquí tenemos las generadoras del dinero. Tengo un... Una foto del canal de YouTube. Luego acá tengo cuando me dan el dinero. Damián, ¿dónde estás? Me atorí. Mira acá, mira, a ver cuánto dinero tengo. Otro leí. No puedes atorarte. Mira acá. ¿Cuánto dinero tienes? No los puedes robar. ¿No lo intenté robar? De un lado y me lo quedo. Mira. Me aparece un ladrón que intenta pagar dos. Sí, ya sé. ¿Y acá? Los pago. ¿No tienes? También mira, acá está donde subo mis videos. Que ya tengo dos placas de YouTube. ¿Qué una vez? Me atorí. ¿Otra vez? ¿Dónde? Arriba. ¿En el segundo piso? Sí. A ver tus placas de YouTube. Ven. Está en mi cuarto. Me atorí. ¡Aquí! ¡Abajo! ¿Y por qué estaba subiendo si tu cuarto está abajo? Está abajo. Aquí, mira. Acá están. Tengo la de oro y la de piedra. Plata. Plata. Acá subo mis videos. Que tengo una PC. Ay, me compré algo por el siguiente. Suscríbanse para que tengamos placas. Y no tenemos ninguna. Placas. Placas. Placas de huesos. Cuando da fácil. También mira. Tengo una PC 5. Acá abajo. En mi mueble. ¿Dónde? Acá en mi cuarto. Acá. Abajito. Ok. Y ahora. Te voy a enseñar el segundo y el tercer piso. La fama. Tengo que trabajar porque mis suscriptores están desuscribiendo a mi canal. Bueno, ve. Vente a trabajar. No, toro. Otra vez. Yo me voy a poner su hoguera, por Dios. Yo también. Te voy a adelantar. No. No. Pero, hermanos, no tienes cuatro mil. ¿Dónde salgo? Solo pasa a la puerta y ya te mueres. Veis y pedacitos. ¿Y sabes que un lugar más rápido para irse? Era subir al techo que no tenía paredes. Y ahí tirarte. ¿Por qué uso las escaleras y puedo ir en ascensor? También. No tienes dinero. ¿Qué más vas a comprar? Nada vas a comprar. A ver cuánto me compro. No, no mucho. Voy a tener un cuarto piso Lo malo es que tener una casa muy grande Es difícil ver Todo tu casa es gigante Oh, yo estoy trabajando Yo voy a robarte Va a ser el juego de robo Ladrón Voy a llamar a la policía Me lo compré ¿Qué te cobraste? El ese de robo Le voy a robar tu dinero ¿Cuánto tienes? Cero Tienes muy poquita No te la voy a robar ¿Y tienes una caja de mueble? No es mueble normal No es una caja El mío tiene mucho dinero Tu sofá es tan bien feo Ni tienes ninguna placa Yo tengo como dos En tu cama Tienes ladrillos El mío es de primera clase Bueno, no primera Está segunda clase Segunda clase Y no tienes escaleras para el segundo piso Yo puedo subir solo brincando Mira Ya estoy Camión Apúrate de rebasarme Tafa, ven Yo encontré algo Mira, acércate Acércate acá Mira Quédate que listo Toma, toma, toma Toma, pelea ¿Cómo te pego? No sabes pegar O sea que tú Ay, me hiciste bailar Ven aquí Nunca nadie me hizo daño El que gané Gana Y ese me va más fuerte No sabía que el que ganaba Perdía Ay, ¿sabes qué te voy a hacer? No, perdí el martillo ¿Sabes qué te voy a hacer? ¿Qué? Un emote ¿Emote? Para 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 mí no puedes entrar a mi casa No, puedes entrar Estoy aquí Bueno, voy a decir con mi casa Tengo 5.940 60 70 93 600 625 Eh, cambia la calca Cada rato Sí, ya sé Entre más contenido subas Más rápido crecen los subs Sí Voy a comer Tengo hambre Pero en el juego No lo voy a arreglar Lo compro A ver qué es Esta ¿También? ¿Y tú qué vas a comer Si no tienes comida? ¿Eh? Para eso tengo esas casas misteriosas Saben, apoyo Que tienen un cartón Nunca he escuchado No, mentira Yo voy a esa casa de al lado Que es un restaurante Oh, ¿por qué no vives a la mía? Yo tengo Yo hago una cocina De primera clase Voy por mi dinero Porque alguien entra a mi casa Y quiero que me quede Ah, sí Hay muchos que roban Y tengo acá Otro spawn de dinero Que saca una placa de oro Ahí está Ahora tiene cuántos Cuántos plaques de oro En el mundo También ¿Qué? Ya terminé Yo ya terminé El segundo piso Mi cocina Todo Yo completé todo Solo me faltan las escaleras ¿Cuántas son las escaleras? No me das que Sí, ya las compré Ah, no Estaban en el segundo piso Estaban en el segundo piso ¿En el segundo piso? Ajá No en el tercero Bueno, voy a seguir Y suscríbanme por favor Para que llegamos a los Por lo menos a los A los 1K Esa es la que estoy Lrabajando en YouTube Voy a hacer YouTube ¡Yo soy famoso! Así cuando Rafa Ve que un Que un video Tiene un comentario Dice No me toques Soy famoso El tuyo en el segundo piso Digo en el primero Voy a ver tu casa Y me agarro mi martillo Y me compro mi ¿Alguien te acaba de robar? Sí Hola Hola, Rafa Hola ¿Cómo fue tu cuarto? ¡Ay, ya mejoraste! Ya tengo un sofá Aún el mismo Ya voy a mejorar el sofá Aún tiene A ver No estoy, no puedo Voy a mejorar Mira Mira, mira que estoy haciendo Una cama azul Damián, mira tu computadora Voy por tu Playstation No puedo No toques mi Playstation Tranquilo No voy a tocar nada Voy a seguir rompiendo tu casa Voy a una casa muy bonita Que es el color morado No vayas a mi casa Aún rompo todo ¿Dónde estás? No puedes entrar Tienes entrar en mi cabeza Pero se rompió Hola ¡A morir! ¡A morir! ¡Todo el mundo ya! ¡A morir! Damián, no solo tienes El martillo Yo ya tengo la cámara Mira Aquí está Pero cuesta Veinticinco Dólares Ni yo ni lo puedo comprar Yo pienso Cuatro dólares ¡Ajá! Voy por mi dinero Para volarte Para volarte O para burlarte Para que me burles Damián ¿Sí? ¿Sabes que puedes venir y romper Mi generador Para que puedas entrar? ¡Sí! ¡Ah! No me di cuenta que mejoré mi Playstation ¿Y quiere ver cómo está? A ver ¡Oh! Es de como de Primera generación Primera ¡Incluso tengo una pantalla verde! ¡Hala chicos y chicas! ¡Hoy vamos echando! ¡Hoy vamos a hacer pedos! ¿Te imaginas que subimos un video Que llamado Hola chicos y chicas Y vamos a jugar Un juego llamado pedos Y sí El juego se trata Que si nos echamos un pedo Nos da un dólar No me di cuenta Que tengo millones de suscriptores Que me puedo comprar Todo lo que dice suscriptores ¡Mi cama es de Nueva Jerez! Y se sigo en primera clase O segunda Mi cuarto luego va a ser el mejor de todos Comprar ¿Cómo que hay otro? Se te Mucho dinero Me lo voy a intentar Yo además de ser youtuber famoso Soy orador Y empresario Y Escritor ¿Qué es eso? No quiero saber ¿Qué es eso? Comprar Trave ¿Qué es eso? ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Tengo! Mira el techo de mi casa Espera Voy a salir Es que verlo ¡Tiene mi logo! A ver Espera ¿Por qué hay una? ¿Y por qué Mejor no le pusimos nuestro canal A nuestra casa Y va a ser de color Dojo Azul Y verde Yo no quiero saber Yo no quiero saber Yo me invito a mi casa A seguir Trabajando A ver ¿Cuánto dinero tengo? Yo ya tengo ¿Ese me costó? Damien ¿Sabes cuánto eso me costó? ¿Cuánto? Unos dos Dólares ¿Dólares? A ver Yo tengo 55 0.55 centavos Es algo que no debería ser Bueno Tengo Prácticamente 0.55 0.55 centavos Damien Estoy arriba donde está mi logo Ok Acá quiero que dicen ¿Cuánto? Damien Mira Otra vez el techo De mi casa ¿Qué es eso? Soy yo Damien Me sirve un cabello No, no Damien Yo no 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 me salvo ¡Mitir! No me rompí Ningún hueso ¿Que no tienen Juegos Dolores Que te quites Dos huesos? Sí Chicos No se rompan huesos En la vida Yo ya me rompí Dos Bueno Casi No me tiro Susa Lo usaste Yeso Sí Por dos años O menos Mentiroso ¿Cuántos años? Como dos meses Sí Damien Mira Rafael Tengo una TV A ver Quiero verla Para burlarme No quiero burlarla No Es un emote Adiós Me voy con tu cama Espera No puedo Irme Gracias Para el dibujo Y ahora me voy A mi casa Ven te voy a mostrar algo ¿Qué? Nada Me voy Corre 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 Se hice pedacitos Pero por lo menos apagaré su juego en mi casa Bueno, te iré Ay, quiero más dinero Pero no puedo mejorar Yo voy a subir más Vídeos Voy a grabar eso Yo soy cierto No he subido nada Uh, tus suscriptores se van a suscribir por tu canal No he subido mucho Ya estoy subiendo ¿Y cuántos videos lleva subiendo? Como 500 Ah, no 1.6 No 6, 6 Digo, 6, 8, 4 684 Todo eso Yo llevo Yo llevo 91 Yo llevo Demasiado Ah, espera ¿Ya puedo? No No Yo puedo renacer No Me falta Mucho Me voy a seguir Tengo que seguir Con Muchos suscriptores Con ¡Ya subí! Tengo que llegar A 10 Eso me puedo Comprar pronto Eso yo me lo puedo Comprar No me falta Tengo que comprarme Las dos cosas Que tengo al lado Mío Ah, pues ¿Dame cuántos suscriptores Se ganes ahora? 37 Mil Cuatrocientos Cincientos Es que suena Cada rato 967 Pues yo como tengo Un número muy alto No sube muy rápido Pero ya sé que estoy Ya llegué Ya llegué A los 30 Millones Millones ¿Millones o mil? No Ya llegué A los Cinco Treinta Cinco millones Treinta y uno ¿Estás seguro No sabes leer Números? No lo sé Pero sé que tengo Más de un Cinco millones ¿Ya me lo puedo Comprar? ¿Cuál? Sí, ya puedo ¿Cuál ya te puedes Comprar? Una cosa que dice Como Ya puedo leer A ver A utilizar Yo voy a subir Miles de videos ¡Ah! Tengo un Switch ¿Mr. Squish? No, Switch Oh Mejor Es mil veces mejor Mr. Squish Que un Switch No Cierto Ah, ¿qué es un Switch? Un juego Pero Sí, son Nintendos No Switch Aunque Nintendos La marca Pero sí es Nintendos Comenten Cómo le dicen Nintendos O Switch O Nintendo Switch Solo dos Mentiroso Le acaba de decir Switch Le digo Intento Switch Cuando me acuerdo ¿Intento? Intento Ah, ya Ya cállate Mejor Y se preguntan ¿Por qué siempre Graban con mi cámara? ¿Grabamos con mi cámara? ¿Cara? ¿Cara? No, con mi Con mi Con mi Eh ¿Siempre Conmigo? ¿Por qué? ¿Almira quiere? También No quiere que vean Su proceso Porque No voy a cargar rato Su casa A ver su burla Hacer su burla Te voy a Debrazar la Utilizar Sofá Siete millón Ah, sí Lo puedo comprar Había que comprarme las cosas Que Que llevan como De eso Si ven que Escucharon Que hice Significa ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no se suscríben a nuestro canal? Hola Ahora Te tengo que enseñar algo Ah, ok Ya voy Espera Espera Es que no sé cómo bajar Espera, espera ¿Dónde es la puerta? Ok Ya voy también Ya voy Una hora después Ya vine ¿Qué? Ah, quería que vieras Que te iba a poner ese Para que te Hicieras pedacitos Ahora voy Ya estoy adentro Ya voy Tu televisión Sigue igual Pero tiene Un Puegos Está bien Tuve Ya lo personalizaste Tu sillón So aún Espera Quítate Yo te ayudo Ok Trabaja Sirviente No puedo Allá Es una broma No puedo sentarme Bueno, bye Me voy a mi casa Ya me aburrida Para estar sentado Todo el día Me voy a morir Para llegar más casi Más rápido Yo voy a Yo estoy sentado Todo el día Para subir videos ¿Y qué nos Y qué no Para eso sirven Los editores Los que suben videos Sí, pero eso Cuesta mucho dinero Cinco millones Yo ya los tengo No es cierto Tienes apenas dos No sé cuánto Dos dólares Ah, no Son dos mil Dos mil doscientos Cientos Yo pensé Yo pensé Que eran dos dólares Con doscientos Cincuenta y cinco Céntimos O sea, pesos Ajá No Centavos ¿Pero cómo Voy a hacer Dinero con eso? Yo casi Llegó a doscientos Dos mil Dos mil Doscientos Yo ya veo Más de siete Un mil No sé Menos Ah, pero sí Grabando Editando Editando Grabando Editando Editando Grabando Yo solo corto Y subo Editando Grabando Grabando Yo solo subo Videos Yo solo subo Edito Y corto Ya Yo grabo Grabo Edito 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 Grabo Grabo Hago lo mismo Cuando no estoy sentado En la silla Edito Grabo 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 Edito 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 Grabo 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 Edito Edito Grabo Edito ¿Dame cuánto Llevo tiempo Llevo sentado? ¿Quién? ¿Tú? Ajá ¿O tú? Ya llegué a doscientos ¿Suscriptores? No Ya Ya los Ah no A doscientos Suscriptores A doscientos Vídeos Subidos En Youtube Shores Eh Yo tengo más Y mira Tengo una Computadora Mejor que la tuya Pero la mía tiene Cuatro pantallas Una PC Una PC Bien fuerte Tengo cámara Incluso para que me vean Audífonos Y la mía Tiene una plantita Es mi Es mejor Todo está bien ¿Qué? Pero yo tengo una pantalla Verde Un collar Con un Diamante Al lado Y luego tengo unos No sé Unos Para que me escuchen Yo también tengo Pantalla verde Solo salgo Salgo afuera Me acuesto Y todo lo que está Atrás de mis Verde Pero tú no tienes Algo enfrente Como este Mira Como esto ¿Luces? No Son luces Son cositas Para que te escuchen Más Pero Yo tengo Micrófonos Y puedo Hablar Más fuerte Sí ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos qué? El micrófono No, no A ver Voy a ver Tengo 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 uno Pronto voy a hacer Yo tengo dos La de los cien Mil Suscriptores No es cierto Apenas tienes la Primera La más La de Oroplata Esa es la Me olvidé Me olvidé La que tiene Ya tu casa Tiene La No sé ¿Te abro Los laces? Ajá No, ya no Ok, ya voy Ya voy Ya voy Espera Estoy atorrada En mi casa Espera Ya voy Estoy llegando Mi casa La puerta de mi casa Es de color lechuga El piso es de Te quería volver A hacer pedacitos Lástima Me voy a sentar Aquí Frente a mi majestuosa Placa De Youtube Ya casi Sabes que ya casi Llego a los Diez millones Voy en Seis Millones Ya voy a llegar A siete millones ¿Puedes trabajar Desde línea? ¿Puedes trabajar Desde línea? Sí Yo voy a trabajar También Mira Estoy trabajando En la computadora Te estoy viendo Pero no trabajas Tan rápido Como yo Sabes que yo solo tomo fotos Y las subo Y ya Es que tú eres de Instagram Youtube Sí Sí Yo soy de las dos Oye Me acabas de ¿También? ¿Qué? Tengo siete millones De suscriptores ¿Siete millones? Ajá Te faltan Tres millones Para la placa De Diamantito ¿Crees que hay una placa De lechuga? No Voy a comprarme Otra cosa más poderosa Que la que tú tienes El martillo Me voy a comprar El tercer Hermano Entre herramientas ¿Me abrís la puerta? ¿Qué no estabas adentro? No ¿Cuál? Estoy adentro ¿Me la abrís? Ok Ya Te volví a ser ¿Por qué nunca caí Ninguna de mis trampas? Porque yo solo abro Por un segundito Nego aquí Estoy súper cansado De subir videos Ya tengo nueve millones De dólares Por eso nosotros Siempre que grabamos Videos afuera Vamos a un parque No puede ser Tengo el martillo Más fuerte Como el parque De la calabaza De Halloween Ajá Comenten De qué se van a Echazar en Halloween Pero Y al que se disfrace De lechuga Le doy A Rafa Le regalo a Rafa No Voy a seguir Subiendo videos Y también grabando Digo Tomando fotos Rafa Yo ya mejoré Mi cuarto otra vez ¿Otra vez? Sí Digo Por fin Ya tienes esas cosas Que están en la pared No Oye No puedes Sigo mejorando Mi habitación Me duele Todo el cuerpo Estuve acostado Eso te Pero estabas Boca Mierda Mentiroso Estabas Estabas en la cama Pero también en el piso Sí Por así Estabas Estaban acostados Tus pies en la cama Pero tus manos Estaban en el piso Desbloquear el botón De Abre el MC Sí Llegó 10 Ya tengo desbloqueado el botón Para Tener la placa Del centro La de diamante La diamantito Sí Voy a subir el segundo piso Yo ya tengo Segundo piso Pero no tienes elevador Ni escaleras Jaja Pensé que se desbloqueaba todo Dentro de las escaleras Pero no Está Te lo mereces No tengo nada que hacer En el segundo piso Ajá Tercero Creo que por ahí Hay una escoba ¡Ey! Ya tengo unos que barren Mis pies Codrazón Cada vez que voy a tu casa Hay mucho polvo Y me da alergia Al polvo No mentira No soy alergia al polvo Pero tú sí Al polvo Sí Acá está la sala ¿Dónde iba a ser la placa Del amante gigante? Ay, necesito ir al baño A la fea Podemos jugar a la Playstation Porque yo tengo una tele más grande No importa Yo tengo una tele súper grande Comenten que otro juego Quieren que juguemos en el canal Sí La mía Si me jodió Levo A ver Dejen en los comentarios ¿Qué video creen que...? Ah, no Bueno ¿Cuál juego de Roblox Quieren que más juguemos? Por favor Que ya no se me ocurren más ideas ¿Estás afuera de mi casa ¿Acaso? No Uh, ladrón de Roblox Cargando ¿A mí me entra? ¿A mí me entra? Casi te he atropado Pero estás atropado Mira, me hubo un martillo A ver Déjame golpearte A ver cuánto Ayúdate así Me morí Ah, a ver otra vez Ya van a pegar A ver cuántos golpes te mato El primero Dos No, en segundos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muertos Doce Digo mucho No me di cuenta Que ya tengo ocho millones Ah, no Ocho millones no ¿Eh? No, me faltan dos Y ya Estoy muy emocionado A utilizar Uh, eso sí Si ya lo leyeron Suscriban No, si ya lo leyeron Denle like Pero si no Chupan mis manos Que están llenos de Color ¿De qué? Plumón Es que mañana es el cumpleaños De mi mamá Ok ¿Por qué dije eso? No Ah, Dafa Voy a hacer las escaleras Del segundo piso Segundo Yo apenas fui a Hacer las escaleras Del tercer piso Nah, broma Del cuarto ¿Y cómo hay gasto Un millón tan rápido? ¿Un millón de qué? De Suscriptores Solo me quedé Todo el día Viendo El teléfono ¿En serio? Sí Antes comencé Siendo muy pobre Pero en un minuto Ya he llegado Cinco millones Espera Creo que ahora Ya me puedo Comprar el teléfono ¿El qué? El teléfono No sé No sé qué No estoy bien Tengo Seis Tenía diez mil Pero me los acabo de gastar Mira, tengo una alfombra mejorada No saben cuántos clics Estoy haciendo Lo que se hace No saben cuántos clics Es alfombra mejorada El teléfono Todo el teléfono Sí, ya sé Tengo un cubo Rubik, no me di cuenta ¿Un cubo Rubik? Y una pokebola ¿En serio? Yo subo un suscriptor, digo mil suscriptores casi Yo como un millón Cada segundo Bueno, queda un minuto ¡Yo tengo nueve mil! Bueno, chicos, mientras Rafa llega a los diez millones Le vamos a poner pausa Chao ¡Nos vemos ahorita! Digo ahorita ¿Por qué no carga? Esperen, esperen No sé cuánto me pasé Pero creo que ya llevo más De O sea, como más de ocho millones A ver, voy a ver ¿Cómo que ya doce millones? Lo bueno que tengo el audio apagado ¿Damián? ¿Qué? Me falta mucho para llegar a los diez millones ¿A ti? Ajá ¿Y a ti? Yo tengo seiscientos sesenta y cinco mil Voy a matar a una persona que estaba fuera de tu casa Intentándote robar También abre la puerta Vamos a mi casa Y te enseño Vamos a mi casa No Ven a mi casa también Ven también Te voy a enseñar Ven Tengo algo que enseñarte Y miren chicos Aquí está este árbol Que está frente a la casa de Dafa Obviamente el árbol es feo Igual que va ¡Jijí! Miren, aquí está la casa de Dafa Entra, Damián ¿Quién me va a dejar entrar? ¡Jijí, casi! Bueno Aquí está su cuarto Ven a mi cuarto A mi cuarto Aquí está su cocina ¡Damián, ven a mi cuarto ahora! Estas otras escaleras Damián, ven a mi cuarto Aquí muchas cosas que claramente ya las puedes bloquear Sí Damián, ven Ahora, aquí Abajo A mi cuarto Ven Ya me he pedido Ay, solo baja las escaleras Ven aquí Acá Te quiero enseñar algo ¿Ves ese que dice 10 millones? Mira que huevo Sí Ahora, mírame ese ¿Cómo? Ahora llega a 50 ¿Eh? ¿Qué? Ahora, largo de mi casa A ver, ¿por qué estos, 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 estos? No, no puedo Tengo 12 millones No, 13 ni 11 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí puedo comprar uno! 11 ¡Oh, mi alfombra es una hermosura! ¡Mejorar TV! Bueno, chicos Aquí queda el video de hoy Nos vemos en otro video ¡Baba!